El 2021 se debe de considerar como un año de crisis y retroceso en materia migratoria, pues de acuerdo a los expertos en el tema, la falta de una estrategia para aclarar dicho fenómeno hizo que en algunos países de tránsito de estas personas se les violentaran sus derechos, incluso hasta perdieran la vida en el intento por llegar a los Estados Unidos. Si era un más vulnerable y más desesperado, donde dormimos, donde tuvimos que comer y vivir ahí en un lugar tétrico, Uno de estos lugares es Tapachula, México, zona fronteriza con Guatemala, pues los días para las personas migrantes que por diversos motivos se ven obligadas a permanecer en la zona se convierten en calvario, tal como le sucedió a un hombre de origen cubano. Llegamos hace seis meses a Tapachula, a la cárcel, como le llaman los migrantes a Tapachula. Acá nos enfrentamos a un proceso extremadamente lento, un proceso que nos llevó a la desesperación, a confiar en millones de personas, lo llamamos de alguna manera, donde fuimos estafados brutalmente con los pocos recursos que hacíamos en ese lugar, porque el salario es extremadamente bajo, no te da ni siquiera para comer, imagínense para rentar, para estabilizarse. Ahí me tuvieron seis meses esperando por gusto, con documentación, con refugio mexicano que me aprobaron. A mí y a mi hermana no nos fue posible salir, porque decían de Casinoca hasta que no tuviéramos una residencia permanente, no podíamos salir de Tapachula, cosa que para mí lo veo más que ilógico, porque una vez que eres refugiado mexicano, se supone que ya puedes transitar por todo México libre. La incertidumbre se apodera de ellos día con día, ya que aseguran que México enfrenta hoy por hoy una crisis delincuencial que cada vez los hace más vulnerables. Evidentemente salimos al DF, el DF era extremadamente grande, y no pudimos hacer vida ahí porque era muy peligroso y un universo súper grande. A pesar de esto, la esperanza de llegar a los Estados Unidos no ha desaparecido y esperan que su situación pueda cambiar. Y sí tengo la esperanza, por supuesto, de que Estados Unidos como que vea mejor a la población migrante y se dé cuenta quiénes verdaderamente son vulnerables y quiénes necesitamos el apoyo con incondicional de los Estados Unidos. De acuerdo a las estadísticas, de enero a diciembre del 2021, fueron detenidos en México más de 228 mil personas que se encontraban de manera irregular en el país azteca. Y más de 80 mil fueron los deportados, cifra que no se había visto en los últimos 15 años. Informó Ernesto Cornejo desde Tijuana, México.